La impunidad que se le ha dado a los cabecillas de la FARC genera muy mal ejemplo, eso se anticipaba. Esa impunidad total es la madre de nuevas violencias. Mire lo que se atreven a hacer hoy, sigue creciendo el narcotráfico, secuestran funcionarios de la ONU. En otras partes la ONU se vuelven tan amigueros con los de la FARC que se hacen perder el respeto, como ocurre en algunas zonas de reserva, y crecen otras violencias. Por ejemplo, hemos vuelto a la época en que se pagaba para asesinar a los policías de Colombia. ¡Qué dolor! ¿De dónde surge todo eso? De la impunidad que le han concedido al terrorismo. La impunidad total a los cabecillas del terrorismo es la partera de nuevas violencias. Me les voy a correr la verdad.